Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Miga, cómo estás? Bien. ¿Y tú, Ashley? Bien. ¿Están cansados un poquito? ¿Cansados? Sí. Sí, claro. ¿Pero qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Hoy es jueves y mañana es viernes. Hoy vamos a repasar nuestros horarios, las rutinas diarias. ¿Sí? Hemos discutido algunos verbos específicos que asociamos con nuestros horarios típicos durante el día. Y por favor, saquen esta hojita, por favor. Esta hoja con todo el vocabulario que hemos discutido acerca de las rutinas diarias. ¿Cuáles son algunos verbos que discutimos ya? Afectarse. Dime. Afectarse. Afectarse. Cepillarse. Cepillarse. El pelo o los dientes. Lavarse. Lavarse. Maquillarse, etc. Ok, bueno. Y primero para empezar, yo voy a discutir mi horario personal. Ok. Esa es mi vida personal. Bueno. Ah, si puedes apagar la luz, por favor. Ok. Esta es mi rutina diaria. Lo que yo hago todos los días. Oh, aquí estoy. Mira. Yo soy muy joven, ¿no? Con mi hermano y estoy en mi casa aquí. Bueno. Ok. Me levanto a las seis. Me cepillo los dientes a las seis y diez. Me baño a las seis y cuarto. Me miro en el espejo a las seis y veinticinco. Me maquillo a las seis y media. Y ahora como el desayuno a las siete menos veinte y normalmente como el cereal, el pan, el yogur y tomo un café. Ok. A las ocho, bueno, a las ocho menos cuarto voy a la escuela y llego a la escuela a las ocho, más o menos. Y esta es nuestra escuela, ¿no? Enseño durante el día, enseño seis clases cada día. Trabajo muchísimo. Y los lunes y miércoles yo voy a la universidad para enseñar una clase de español también. Y después de las clases yo corrijo todos los papeles, toda la tarea, ¿sí? Qué vida tan aburrida. Y, bueno, algunas veces yo paso tiempo con mis amigas. Mira. ¡Yay! ¿Quién es? La señorita. Y llego a mi casa a las siete, a las ocho. Es mi casa. De verdad es mi casa. Y como la cena con mi gata a las siete y media, a las ocho. Y después corrijo todos los papeles de nuevo. Y miro a la tele, bueno, a las ocho y media con mi gata también. Y me cepillo los dientes a las diez. Y mi gata se cepillo los dientes a las diez también. Sí, es. Y me cepillo el pelo a las diez y cuarto. Bueno, me acuesto a las diez y media, algo así, y me duermo a las once. Y mi gata se duerme a las once también. Y esa es mi gata. Verdadera. Ella se llama Maya. Y como es mi gata, ella es muy... Chunky. Chunky. Gorda. Es muy gordita, ¿no? Pero esa es mi gata. Ok. Esa es mi vida personal. Ahora, quiero que ustedes hablen con sus amigos o en parejas de sus horarios personales. Ok. Ustedes ya tienen sus apuntes y pueden hablar de sus horarios personales. Me levanto a las... Me baño a las... Ok. ¿Entienden? Ok. Un minuto o dos minutos para hablar de sus horarios. Y'all me lleven sus horarios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Terminados más o menos? ¿Estás terminado? ¿Terminado? Perdón, ¿terminado? Sí. Ok, bueno. Ahora voy a preguntarles algunas preguntas personales. Spencer, ¿a qué hora te levantas normalmente? ¿A qué hora te levantas? A las siete. Ok, dime una frase completa. Me levanto a las siete. Excelente. Me levanto a las siete. Ok. Y tú, Miranda, ¿a qué hora te levantas tú? Me levanto a las seis. Ella se levanta a las seis. Ok. Y, bueno, Logan, ¿a qué hora te bañas? ¿A qué hora te bañas? A las siete y media. Ella me, ¿cuál es la frase completa? Me baño. Me baño. Excelente, a las siete y media. Ok. Y, Will, ¿a qué hora te acuestas? ¿A qué hora te acuestas? Yo me acuesto a las once. A las once. Ok. ¿Estás enfermo? Sí. Ok. Lo siento. Bueno. Ok. Ya. ¿Todos entienden? ¿Hay preguntas? No. Ok. Quiero presentarles a mi amigo. Y mi amigo se llama Miguel. Ok. Y ustedes van a escuchar su horario personal para que puedan contestar algunas preguntas asociadas con su día típico. Ok. Y aquí hay la hoja que vamos a usar hoy. Bueno. ¿Puedes ayudarme? ¿Papeles, por favor? Ok. Mi amigo Miguel no es de aquí. Miguel es de México. Ok. Este es mi amigo Miguel. Y él es del Distrito Federal de México o la Ciudad de México, DF. Y DF es una ciudad muy, muy grande en México y es la capital de México también. Ok. Bueno, ¿puedes ayudarme? Gracias. Gracias. Gracias, señora. Ok. Hay dos lados en esta hoja. Bueno, y el lado en que vamos a empezar dice, el horario de Miguel, contesten las preguntas. Ok. Contesten las preguntas. Ok. Bueno. ¿Sí? ¿Necesitas una copia? Bueno. Hay tres partes. Hay diferentes. Primero, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? En la cocina. En la cocina. En su casa. Ok. Esta es la vida o su vida personal durante la mañana, después la tarde y por la noche. Ok. Y hay tres partes. Hay dos preguntas en la primera sección. ¿De dónde es Miguel? Y van a escuchar de dónde es Miguel y a qué hora se despierta Miguel. Escuchen las preguntas con cuidado. Ok. Hola, me llamo Miguel y soy alumno en una escuela privada en el Distrito Federal de México. Un día típico para mí es uno lleno de actividades diferentes. Por ejemplo, me despierto a las seis y media y me levanto a las seis y cuarenta. Luego, me cepillo los dientes y me lavo la cara. A las siete menos diez me baño. Me pongo la ropa a las siete y me cepillo el pelo. Despierto a mi hermano. Antes de salir, ¿cómo el desayuno a las siete y cuarto? Ok. Ya. Es Miguel. Es la voz de Miguel. Si se suena familiar, es porque es tu clase. Él me ayudó a hacer esto. Ok. Ya. Entonces, ya hay preguntas. ¿Necesitan escucharlo otra vez? ¿Sí? Ok. Una vez más, por favor. Hola. Me llamo Miguel. Y soy alumno en una escuela privada en el Distrito Federal de México. Un día típico para mí es uno lleno de actividades diferentes. Por ejemplo, me despierto a las seis y media y me levanto a las seis y cuarenta. Luego, me cepillo los dientes y me lavo la cara. A las siete menos diez me baño. Me pongo la ropa a las siete y me cepillo el pelo. Despierto a mi hermano. Antes de salir, ¿cómo el desayuno a las siete y cuarto? Ok. ¿De dónde es Miguel? ¿De dónde es Miguel? Es de México, de DF, del Distrito Federal. ¿Y a qué hora se despierta Miguel? A ver. ¿A qué hora se despierta Miguel? A las seis y... A las seis y media, ¿no? A las seis y media. Muy bien. Ok. Parte dos. Puedes avanzarlo. Muy bien. Ahora, Miguel no está en su casa. Está en la escuela. Ok. Y él va a hablar de su vida durante esta parte de su día. Y esta parte es un poquito más larga. Y hay cuatro preguntas. ¿Cuántas clases toma Miguel? ¿Dónde come el almuerzo? ¿Qué es dónde? ¿Dónde? Where. ¿A qué hora come el almuerzo? ¿Y qué deporte juega Miguel con sus amigos? Ok. Sky. Salgo para la escuela a las siete y media. Tomo el autobús escolar y llego a la escuela a las ocho. Tomo cinco clases cada día, como la historia, el álgebra, la computación, el inglés y la biología. Después de las clases, yo voy a mi casa para comer el almuerzo. Toda mi familia llega a casa para comer juntos. Comemos el almuerzo a las dos y media de la tarde. Normalmente, comemos carne, arroz, tortillas de maíz y una salsa picante. Después de comer, hago mi tarea y descanso. A las cinco de la tarde, juego al fútbol con mis amigos. Cuando llego a mi casa, paso tiempo con mi familia y miro la televisión. Mi familia y yo comemos una cena ligera a las nueve. Ok. ¿Ya entienden todo? ¿Sí? Es más información en esta parte. ¿Otra vez más? ¿Una vez más? Sí. ¿Sí o no? Ok. Gracias. Salgo para la escuela a las siete y media. Tomo el autobús escolar y llego a la escuela a las ocho. Tomo cinco clases cada día, como la historia, el álgebra, la computación, el inglés y la biología. Después de las clases, yo voy a mi casa para comer el almuerzo. Toda mi familia llega a casa para comer juntos. Comemos el almuerzo a las dos y media de la tarde. Normalmente, comemos carne, arroz, tortillas de maíz y una salsa picante. Después de comer, hago mi tarea y descanso. A las cinco de la tarde, juego al fútbol con mis amigos. Cuando llego a mi casa, paso tiempo con mi familia y miro la televisión. Mi familia y yo comemos una cena ligera a las nueve. Ok. ¿Cuántas clases toma Miguel? Cinco. Ok. Él toma cinco clases. Muy bien. ¿Y dónde come el almuerzo, Miguel? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Levanta la mano. ¿Quién sabe dónde come el almuerzo? Sí. En la casa. En su casa. ¿Sí? Es diferente de aquí, ¿no? Nosotros comemos aquí y él en su casa. ¿A qué hora come el almuerzo, Miguel? ¿A qué hora? A las siete y media. ¿El almuerzo? A las siete y media. A las siete y media o un poquito más. A las dos y media. ¿Y a qué hora normalmente comemos aquí en los Estados Unidos? ¿A las dos y media? No, normalmente aquí comemos a las... Doce. Doce. A las doce. Ok. Muy bien. Eso es algo diferente. Algo cubano. ¿Y qué deporte juega Miguel con sus amigos? Miguel juega al fútbol. Excelente. Miguel juega al fútbol con sus amigos. Ok. Y hay la última parte, ¿sí? ¿Dónde está Miguel? Él está en su casa, en su... ¿Cómo se llama? Dormitorio. Dormitorio. Excelente. Él está listo para dormir. Ok. Bueno. Me cepillo los dientes y me lavo la cara a las diez. Me acuesto a las diez y cuarto y leo mi libro favorito. Por fin, me duermo a las once. ¿Qué día tan largo? Y ok. ¿A qué hora se duerme Miguel? A las once. A las once. Excelente. Ok. Preguntas. Este es el horario típico de Miguel. Ahora, en el otro lado, vamos a hacer algunas comparaciones entre el horario de Miguel y su horario personal. Ok. Primero, podemos leer. Bueno, perdón. A mí llena. Ok. Aquí. Al principio del día. Dice aquí en la hoja, dice, Miguel se levanta a las... Blank. Ok. Ustedes van a llenar una hora, la hora que se levanta Miguel. Y después hay una línea que dice, pero yo... Ta, ta, ta. Ok. Miguel se levanta a las seis y cuarenta. Ok. Let's do this first one together. Miguel se levanta a las seis y cuarenta. Pero yo... ¿Cuántos se levantan ustedes? Cada persona es diferente. Si yo voy a escribir, yo voy a escribir, yo me levanto a las seis. Ok. Spencer, ¿a qué hora te levantas? A las seis. Ok. Spencer va a escribir, yo me levanto a las seis. Para hacer una comparación entre su horario y mi horario personal. Ok. ¿Todos entienden? ¿Tienes lo que se levanta? Sí. Ok. Ahora, vamos a escuchar la primera parte. Scott, por favor. Hola. Me llamo Miguel y soy alumno en una escuela privada en el Distrito Federal de México. Un día típico para mí es uno lleno de actividades diferentes. Por ejemplo, me despierto a las seis y media y me levanto a las seis y cuarenta. Luego, me cepillo los dientes y me lavo la cara. A las siete menos diez me baño. Me pongo la ropa a las siete y me cepillo el pelo. Despierto a mi hermano. Antes de salir, como el desayuno a las siete y cuarto. Ok. Bueno, Miguel, ¿a qué hora se levanta Miguel? A las seis y cuarenta. Ok. Y después me levanto a las y la hora. ¿Sí? But, but I, están haciendo una comparación. Si es semejante o es diferente. ¿Todos entienden? Sí. Ok. ¿Cuándo se baña Miguel? ¿A qué hora se baña Miguel? A las siete menos diez. Siete menos diez. Se baña, no tenemos mucho tiempo ahí, vamos a continuar. Él se baña a las siete menos diez, pero yo, y escriban. Ok. ¿Y a qué hora come el desayuno Miguel? A las, ¿cuándo? Siete y cuarto. Siete y cuarto, pero yo, tap, tap, tap. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí, sí, sí? Sí. Excelente. Ok. La segunda parte, por favor. ¿Sí? ¿Todos entienden aquí? Muy bien. Ok, ahora, la hora de, de cuando llega a la escuela, las clases, el almuerzo y la cena. Sí. Salgo para la escuela a las siete y media. Tomo el autobús escolar y llego a la escuela a las ocho. Tomo cinco clases cada día, como la historia, el álgebra, la computación, el inglés y la biología. Después de las clases, yo voy a mi casa para comer el almuerzo. Toda mi familia llega a la casa para comer juntos. Comemos el almuerzo a las dos y media de la tarde. Normalmente, comemos carne, arroz, tortillas de maíz y una salsa picante. Después de comer, hago mi tarea y descanso. A las cinco de la tarde, juego al fútbol con mis amigos. Cuando llego a mi casa, paso tiempo con mi familia y miro la televisión. Mi familia y yo comemos una cena ligera a las nueve. Ok. ¿Cuándo llega Miguel a la escuela? ¿Cuándo? A las siete y media. ¿Siete y media? No. Sí. No. A las ocho. A las ocho. Él sale de su casa a las siete y media, pero llega a la escuela a las ocho. Muy bien. ¿Y cuántas clases toma Miguel? Cinco. Cinco. Bueno. ¿Y dónde come el almuerzo Miguel? En su casa. Dos y media. A las dos y media, pero en su casa, ¿no? Y la cena a las... ¿Come la cena a las nueve? Ahora, hagan las comparaciones entre su horario y tu horario. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? ¿Y hay una pregunta más? Bueno. Me cepillo los dientes y me lavo la cara a las diez. Me acuesto a las diez y cuarto y leo mi libro favorito. Por fin, me duermo a las once. ¡Qué día tan largo! ¡Qué día tan largo! Ok, ¿a qué hora se duerme Miguel? A las once. A las once. Ok. Muy bien. Gracias. Ok, ¿preguntas? Gracias. Bueno, número uno. Gary, Miguel se levanta a las seis y cuarenta, pero yo... Número uno. Pero me levanto a las seis. Muy bien, pero yo me levanto a las seis. Excelente. Ok, Brittany. Miguel se baña a las siete menos diez, pero yo... Pero yo me baño a las siete. Perfecto. Pero yo me baño a las siete. Miren las diferencias, ¿no? Feli, Miguel come el desayuno a las siete y cuarto. Me desayuno a las siete. Ok, pero yo me desayuno a las siete. ¿Sí? Ok, well, es parte dos. Miguel llega a la escuela a las ocho, pero... Pero yo me llego a las ocho. Ok. Solamente es llego, no es me llego. Yo llego a las... ¿A qué hora? ¿A qué hora llegas? ¿A las ocho también? A las ocho también. Ok. Bueno, Ashley, Miguel toma cinco clases cada día, pero... Yo tomo seis clases. Seis clases. Ok, muy bien. Kelsey, Miguel come la cena a las... Oh, bueno, bueno, perdón. Miguel come el almuerzo en su casa, pero... Yo tomo el almuerzo en la escuela. En la escuela. Excelente. ¿Y Miguel come la cena a las nueve? Ajá. ¿Y Ian Stewart? Miguel come la cena a las nueve, pero yo... Pero yo a las nueve. ¿A las nueve también? Ok. Yo como la cena a las nueve. ¿Sí? Es un poquito tarde, ¿no? Para mí, sí. Yo como la cena a las siete, siete y media. Y por fin, parte tres. Miguel se duerme a las once, pero... ¿Y Ian Robertson? Yo... A las dos y media. Ok. A las dos y media. You better sleep at two thirty in the morning. Yeah, that's pretty nice. How about... Is that when you go to bed? Ok. Me duermo. Me duermo a las dos y media. O a las doce o a las diez y media. Bueno, hay preguntas. No? No, no. Ok. Pásenme los papeles, por favor. Y ahora... Es la hora de recibir la tarea. Uy, ¿no? Sí. Yay. Son unos seis. Ok. Para la tarea, ustedes van a conocer... Una amiga mía... Que se llama Ana. Y Ana no es de México. Ella es de Colombia. Ok. Y ustedes... Perdón. Necesitan hacer... O... Necesitan escuchar primero el horario de Ana. Porque el horario de Ana es un poquito diferente del horario de Miguel. Bueno, gracias. Aquí está Ana. Miren. Ok. Esta es Ana. Bueno. Y ella también tiene un horario típico de la mañana, de la tarde y de la noche. Ok. Ustedes tienen que ir a este sitio. Y la dirección está por aquí. En la hoja. W-H-S-Espanol.googlepages.com. Gracias. Y... Hagan clic, por favor. En el horario de Miguel para escuchar de nuevo su horario y el horario de Ana para escuchar qué hace durante su día. Y en esta hoja tiene que hacer una comparación entre sus dos horarios. Cuando se levantan, se bañan, se sefían los dientes, van a la escuela, etc. Ok. ¿Entienden? Sí. Porque hay algunas semejanzas, pero muchas diferencias. ¿Qué son semejanzas? ¿Semejanzas? Cosas que ya tienen en común y diferencias. ¿Diferencias son? Differences y semejanzas son? The same. Ok. Están escribiendo lo que tienen en común o que es diferente en sus horarios. Y aquí hay dos preguntas. ¿Cuáles son otras semejanzas y diferencias? Y ¿te gusta más el horario de Miguel o el horario de Ana? Y ¿por qué? Ok. ¿Todos entienden la tarea? ¿Sí? Y si no tienen una computadora en casa, pueden usar las computadoras del salón de computación y también en la biblioteca antes de clase mañana. Ok. ¿Preguntas? ¿No? Eso es para mañana. ¿No? Ok. Bueno. Y para terminar nuestra clase de hoy, vamos a repasar los verbos. Miguel, ¿puedes encender la luz? Gracias. Ok. Rápidamente. ¿Qué verbo es? Levantarse. Dime una frase completa. Él se despierta o se levanta. Muy bien. ¿Y ella qué hace ella? Estepiarse es el verbo. Ella se estepía los dientes. Pero aquí, ¿qué pasa aquí? Lavar. Lavar. No es lavarse. ¿Por qué? Porque es... No es reflexivo. No es reflexivo. Muy bien. Este señor hace la acción, pero no recibe la acción. El perro recibe la acción. El muchacho lava su perro o baña su perro. Ok. Preguntas. Hagan la tarea para mañana. Ok. Bueno. Que tengan un buen día. Y nos vemos mañana. Y... Bueno. Adiós. Preguntas. No. Adiós. 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 Adiós.